Mirá lo que es Lorena, que es amiga de la casa, pertenece a la familia. La futura mujer de Guati. ¿Cómo? La futura mujer de Alejandro Guati. ¿En serio? Vamos a dar la vueltita a Trabaja. Hay que pedirle un autógrafo a Guati urgente. ¿Cómo le está yendo con la obra? Bien, bárbara. Estamos agregando los martes, así que imagínate. Estamos de miércoles a domingo, estamos de martes a domingo a las tres semanas que nos quedan. Bárbara. Está pasando espectacular acá en Mar de Plata, ¿sí, Corita? Escúchame, yo estamos mirando desde acá al monitor con los chicos. Una pregunta, ¿la musculosa que tiene puesto Lorena, está doble? O sea, la musculosa es larga, ¿puede ser que la mitad esté para adentro? ¿Cómo, cómo? ¿Me escucha, Lorena? A ver, qué mejor que el apurado de todo esto lo testé. Estaba doble para que se le vea la pancita. Tiene que ser cristalino esto. No, estaba doble. Ahí está. Y ahora es obesita, tiene la piel sobesita. Vos sabés que yo a Lore la conozco hace muchos años, es muy buena, excelente bailarina. Sí. Rito, confiolame lo que se le va a hacer. Rito, Rito, a ver, a simple vista y con la remera seca, ¿cómo viene? Pero tengo que hacer el testeo. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Por favor, esto es todo científico. Y después el testeo con la remera mojada. ¿Sabés qué? Me voy a correr. Dale. A ver. Testeo, tan, tan, tan. A ver. Primero. Sí. ¿Cómo viene? Bien, 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 bien. ¿Durita, natural? Son unas tetas bien hechas, digamos. Bien hechas. Unas buenas prótesis. Perfecto. Y no se le han encapsulado. No está encapsulado. O sea, está listo, está listo, está listo. Está probada, está probada. Digamos que entonces viene bien con remera, con remera seca. Tiene que ir con remera seca. Ahora mojada para mí que viene mejor. El tamaño, ¿está bien? Muy bien. Muy bien. Pero yo la quiero ver con la camiseta mojada y sí. A ver, vamos a la prueba de la camiseta mojada. Perfecto. Esto es científico. Ahí está, mirá que está fría el agua. ¿Quién tira el agua? ¿El mudo tira el agua? Eso es una postal, te digo, ¿eh? Es un paisaje espectacular. Más de uno me va a envidiar. Vamos. Más de uno te debe estar envidiando. Vamos, bravo. Pará, pará. Por fin esa chica. Andresito, mirá lo que hemos convertido. Lindo, 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 lindo. Claro, qué lindo, lindo. Qué picarones. Hemos conservado la atención absolutamente de todos. Y de este lado también. Está todo el mundo, está todo el mundo acá. Mirá lo que es la gente. Vení, vení, vení. Volvé con nosotros. Y vamos a hacer el testeo ahora. Dani. Testeo de camiseta mojada. A ver, Dani, yo la quiero. Testeo de camiseta mojada, pero pará. No, sin camiseta quiero. Sin camiseta. Sin camiseta. Sin camiseta. Sin camiseta, vamos. Ah, pero sí. Ah, sí, por América. Veíamos algo en eso. Bueno. Espectacular. Puntaje, puntaje. Nueve. Nueve. Nueve, muy bien. Hay que superar. Nueve. Muy bien, muy bien. Recontra, muy bien. Nueve más, nueve más. Nueve más. Carita feliz. Vamos. Bueno. Muchas gracias, Lore. Quedate por acá porque vamos a ver quién es la ganadora. Qué bien. Vamos a hacer pasar ahora a nuestra próxima participante que es Giselle, también del elenco de Roberto Peña. Alica Alicate. También viene con su camiseta. ¿Cómo estás? Bien. Pues quédate, ¿no? Quédate, ¿no? Te lo he dado vos también porque vas a hacer el testeo nuevamente de... ¿A qué colegio vas? A ver, la nacional de danza es número uno. Ah. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho de qué? ¿Cuántos años? Dieciocho. Que diga la verdad. Dieciocho años que tenía Mar del Plata. Ah. Pero ¿cómo venís con tus hijos? Yo no puedo hacer testigo, control de calidad. ¿Con los hijos? Me da vergüenza. Está con los hijos, pero no importa. Tapar en los ojitos. No importa. A ver, ¿cómo la vemos a simple vista con la camiseta cero? Bien. Hay que hacer control de calidad, ya lo sabés. La piel, Rito, ¿cómo viene? Uno se puede confundir. ¿Cómo está la piel? La piel, ¿cómo viene? Pregunta Corita. Suave. Suave. Al dénque. Al dénque. Bueno, igual le falta un poquito más de humectación. Más crema. Sí, la del oro ya era muy suave. Extremadamente suave. Está bien. Vamos a ver. Está testeando el momento de la camiseta. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Están duritas. Están duritas. Están duritas, pero esto es con camiseta seca. Con seca. Sin camiseta, a ver. Vamos al agua. Al agua. Vamos a ver lo que significa. A ver. Mirá. Ah, claro, no te caigas. Qué fría que debe estar el agua. ¿Qué pasa? Más duritas. El agua está muy fría o muy caliente. No, no, está fría, Titor. A ver. Y sin camiseta. No, 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 no. Y sin camiseta. Creo que es un joystick. Y sin camiseta vamos a ver.